Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tecnomanía, les saluda como siempre José El Castillo y el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo crear tres diferentes tipos de stickers personalizados para la aplicación de Whatsapp y estos son los stickers con forma, stickers sin fondo y stickers con texto Muy bien entonces para el primer tipo de sticker vamos a estar utilizando esta aplicación que se llama Sticker Maker el enlace de esta aplicación lo voy a dejar en la descripción de este video y en el comentario fijado y cuando abramos la aplicación vamos a dar clic acá donde dice crear nuevo paquete de stickers acá nosotros vamos a poner un nombre por ejemplo le pondré sticker Whatsapp acá en autor vamos a poner Tecnomanía por supuesto y luego vamos a dar clic acá donde dice crear por acá arriba vemos que ya se nos ha creado el paquete vamos a entrar y acá tenemos la opción de agregar muchos stickers entonces vamos a empezar con el primero vamos a dar clic acá en el número 1 y vamos a darle donde dice abrir galería en este caso vamos a utilizar una foto entonces vamos a buscar en nuestra galería una fotografía entonces por acá yo tengo la que voy a utilizar y acá abajo vamos a moverlos a la derecha y tenemos tres opciones tenemos la opción de corte libre la opción de corte cuadrado y la opción de corte circular en este caso voy a elegir esta que dice corte circular para mostrarles el sticker de forma entonces me voy a ubicar en esta parte de arriba y voy a seleccionar hacia abajo luego suelto y ya se me ha creado la forma ok solamente me queda aquí dar guardar y ya tengo el primer sticker para los otros stickers vamos a salirnos y voy a abrir una nueva aplicación llamada pixar también el enlace de esta aplicación lo voy a dejar en la descripción del vídeo y en el comentario fijado entonces cuando abramos la aplicación vamos a dar clic acá en el botón de más y vamos a buscar nuestra imagen en nuestra galería si nos aparece publicidad simplemente vamos a dar clic acá en cerrar muy bien entonces tenemos por acá ya nuestra imagen vamos a movernos acá en estas opciones que tenemos por acá abajo y vamos a dar clic en esta opción que dice recorte a continuación el tipo de sticker que les estoy mostrando es el sticker sin fondo entonces en este caso vamos a utilizar una persona ok entonces tenemos esta opción acá que dice selección en esta opción nosotros vamos a mirar que tenemos varias opciones vamos a elegir la que dice persona y nos va a hacer una selección automática de la persona que nos aparezca en la foto ahora también tenemos la opción de poder rectificar si no hace una buena selección tenemos la opción de pincel y la opción de borrador con la cual nosotros podemos rectificar todas las partes que no se hayan seleccionado bien si quieren aprender más de cómo utilizar esta aplicación por acá arriba les va a aparecer un enlace donde les comparto varios vídeos de cómo utilizar esta aplicación donde les enseño algunos trucos y en este caso no vamos a ser tan preciso ya que se va a mostrar bastante pequeño como sticker así que por ahí está bastante bien simplemente vamos a hacer clic acá en la flechita de arriba vamos a movernos por acá y vamos a agregarle un borde a esta selección y entonces vamos a clic acá donde dice borde y podemos ver que se nos abre unas opciones acá donde nosotros podemos cambiar el borde podemos cambiar el grosor de ese borde y nosotros podemos hacer a nuestro gusto ok como pueden observar podemos cambiar el color en este caso lo voy a dejar blanco ya que se ve bastante bien y voy a dar clic acá en la flechita muy bien a continuación le voy a mostrar el tercer tipo de sticker pero antes de continuar sólo quiero invitarles que si no se han suscrito se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos vamos a continuar voy a mostrarle el tercer tipo de sticker y es el stickers con letras vamos a aprovechar que ya tenemos cargada esta imagen acá para no ser largo el vídeo y vamos a dar clic acá donde dice texto por acá en texto nosotros podemos poner lo que nosotros deseemos vamos a poner por ejemplo stickers con letras vamos a dar clic en la flechita acá nosotros podemos reducir el tamaño de la imagen para que se nos haga más fácil hacer el trabajo y si miramos que no nos gusta la forma en que han quedado las letras podemos volver a dar clic acá en las letras y vamos a hacer lo que estas dos últimas palabras queden por debajo que entonces vamos a dar clic acá y por ahí sí se ve bastante bien ahora necesitamos cambiar el color de las letras o el tipo de letra entonces acá nosotros podemos ir cambiando el tipo de letra que nosotros consideremos que se vea mejor ok entonces en este caso se ve esta letra bastante grande me gusta mucho entonces voy a dejarla por ahí ahora tenemos aquí varias opciones tenemos la opción que estamos utilizando que es la opción de fuentes donde cambiamos las letras también tenemos la opción de color en este caso voy a cambiar el color voy a buscar un color por ejemplo amarillo y ahora también tengo esta otra opción que dice trazo en esta opción nosotros podemos resaltar más el texto porque vamos a agregar un trazo o sea un borde entonces podemos poner por ejemplo un trazo color blanco o un trazo color negro dependiendo cuál sea el color principal de nuestro texto vamos a poner un borde que haga resaltarlo ok entonces podemos acá si queremos volver a cambiar nosotros el tipo de letra ya cuando hayamos hecho los otros ajustes por acá voy a buscar otro tipo de letra que me guste más y acá este se ve bastante bien voy a reducirlo un poco para que se ajuste a las dimensiones de la imagen en mi caso por ahí lo veo bastante bien pero ustedes pueden decidir el tipo de letra y el color que ustedes deseen o que se adapte mejor a su sticker ok entonces en este caso ya sólo nos queda dar clic acá y a continuación sólo nos queda agregar estos stickers a whatsapp vamos a dar clic acá y vamos a guardar este último sticker vamos a salirnos y vamos a irnos nuevamente a la aplicación que estábamos utilizando al inicio ok entonces vamos a dar clic acá en el segundo icono y vamos a darle a abrir galería vamos a buscar una carpeta donde se nos han guardado los stickers que hemos hecho en pixar que entonces por acá tenemos la carpeta vamos a dar clic acá en la primera que es el sticker sin fondo vamos a darle donde dice seleccionar todo y luego darle en guardar y lo mismo hacemos con el otro sticker y por ahí ya tenemos nuestros tres stickers creados entonces sólo nos queda clic acá donde dice agregar a whatsapp y un dato muy importante tienen que agregar al menos tres stickers para que les permita agregarlo el paquete a whatsapp ok entonces por acá sólo esperamos la publicidad y vamos a dar clic acá en estas flechitas y ya nos va a preguntar que si queremos añadirlo vamos a clic acá añadir y dice que ya se añadió el sticker whatsapp entonces ahora vamos a ir a comprobar nuestro whatsapp vamos a entrar a un chat y acá nos vamos a ir y podemos ver que por acá arriba se ve el grupo de stickers que hemos enviado entonces aquí ya podemos enviar los tres diferentes tipos de stickers que hemos creado muy bien amigos gracias por haber llegado hasta el final del vídeo espero que les haya gustado recuerden que pueden suscribirse por acá en la burbujita y también por acá les voy a dejar otro vídeo donde les muestro cómo crear stickers personalizado y con movimiento así que pueden hacer clic sin más que decir nos vemos hasta en un próximo vídeo